No sé hasta dónde informaron, pero bueno, en la noche de ayer o la madrugada de ayer, han forzado varias ventanas y puertas, parretearon, lugares donde las cámaras de seguridad no tomaban, ya estaban informados de dónde estaban las cámaras y demás, y sustrajeron material, intentaron robar otras cosas que no pudieron, por ejemplo, entraron a la secretaría donde está la Caja Fuerte, en la Caja Fuerte nunca se guarda mucho valor, nunca hay mucho dinero, porque en realidad, como en todas las escuelas, se maneja los pagos digitales y demás, o con cheques. Pero bueno, de haber pensado que había dinero, estaban en obras una parte de la escuela, había una emoladora más grande, con disco de corte, que es una de las cosas que robaron, que eran de los empleados que estaban trabajando, usaron esa emoladora para auxiliar la caja de seguridad, la Caja Fuerte, en realidad lo único que hicieron fue destrozar la Caja Fuerte, porque no pudieron entrar, es algo que tiene doble, triple capa, paredes, antes y demás, está hecho para que no lo puedan abrir, pero sí la destrozaron, causaron daños en esa secretaría, para armar papeles, múdulos y demás, buscando seguramente algún efectivo, chiquero o algo, cosa que no entró nada, ahí no sacaron nada, después, bueno, al lado hay un salón de usos múltiples, donde se da clase, se hacen conferencias y demás, que es donde está ahí presente un televisor LED de 55 pulgadas, que es una de las que robaron, ahí barriquearon del lado donde no están las cámaras, del lado de las cámaras no pasaron nunca. Es decir que sabían aparentemente dónde estaban las cámaras. Sí, 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 esa información evidentemente la tenían. Y en la parte del taller de granja, bueno, ahí es donde más robaron, que robaron todas las herramientas, ahí había un subtío de llaves completa, más otras maquinarias, taladros, huevo, voladoras, lijadora, eléctrica, soldadora eléctrica, un hilo grande, de eso se llevaron todo, habían tomado una sierra eléctrica, tipo motosierra que se usa para las carneadas, lo acomodaron para llevarse, después del último estrés lo llevaron, lo sacaron de la estantería donde estaba, estaba al lado de la ventana, que rompieron, pero no se lo llevaron, como que se hiciera de la realidad, no sé. Y el otro que se robaron fue el cableado que une a ese sector con el gimnasio. Es un cableado trifásico, grande, de 4 por 10, 10 milímetros cada línea, cada cable, son cuatro cables juntos, tres tramblados, que cuando tuvimos que reponerlo ayer mismo, porque es lo que le da electricidad a ese sector y no había bombas, por lo tanto todos los animales de ese sector no iban a tener agua. O sea, ese día ya no tuvieron agua, porque continuo el consumo de agua en el verano con el calor que hace. Así que bueno, nos tuvimos que abocar a hacer ese arreglo urgente y realmente si uno se pone a buscar los precios de ese cableado, yo sabía que son caros, pero en esta situación económica en particular que estamos pasando en Argentina, el costo que tiene es exorbitante, es realmente exorbitante. Y buscamos un montón de negocios mayoristas, de Santa Fe, de Rafael y demás, o no tenían, no conseguían por el tema de que está cerrada la importación, o pseudo cerrada, no le está abierta, pero le entra muy poco y con mucha demora. Lísticamente no se conseguía. Por suerte, en un negocio de ahí del pueblo había, así que bueno, se encontró ahí, sin mirar mucho el precio, con la necesidad urgente de darle agua a todos esos animales, porque son muchos los animales que están ahí, y resultaría imposible llevarle agua de otra forma. Pero bueno, el daño económico que se hizo realmente es muy grande, los negocios que se hicieron también da mucha pena. El daño económico, Fabián, ¿en cuánto lo estiman ustedes? Y yo no sé muchos números, pero estimo que está arriba de los 6 millones. ¿De los 6 millones de pesos? Sí, sí, entre todo lo que se robaron, sumado con el destrozo que hicieron. Claro. En particular el cableado este que se robaron, que uno parece que dice, bueno, ¿para qué se llevan cables? Ahí radica gran parte del monto con el que se llegaría esta cifra. Y sí, en Santa Fe, por ejemplo, en una casa de electricidad me han pasado el metro de ese cable en 8.650 pesos el metro. Claro. Y son 150 metros. Claro. Ahí tienen más de 2.000 pesos. Más de 2 millones de pesos en cable. Claro. Exactamente. Claro. Es decir que sabían perfectamente lo que se robaron. Y tienen que tener en cuenta la caja fuerte, que no sé si es reparable, creería que no, y una caja de esa es invaluable, es imposible comprar algo así. Trabajaron con mucha tranquilidad, da la sensación de que se tomaron su tiempo en esta historia. Sí, sí, sí. Nosotros, ahí en la escuela, el predio donde está el casco, digamos, en la parte donde estuvieron trabajando, hay casas donde vive el tambero y el empleado del tambero. El empleado del tambero escuchó que los perros ladraban cerca de la una de la mañana. Ellos a las tres de la mañana se levantan a trabajar, lo que pensó que muchísimas veces pasa es que por ahí había un zorro cerca, o había una comadreja a la vuelta, o algún animal, y por eso los animales, los perros ladraban. No sospechó nunca que estaban robando. Estimamos que fue entre ese horario, entre las doce y antes de las tres, porque cuando se levantaron ellos a trabajar ya no vieron nada. Claro, claro. ¿Hay indicios? ¿La policía les dio algún indicio? Digo, al no comprobar, al no tener registros en las cámaras de seguridad, ya dan el hecho como imposible de esclarecer, o se aferran a, no sé, al... No, no, no. No, no, no. Hay muchas huellas, tanto de calzados como ursias digitales, que fueron tomadas, fueron enviadas al laboratorio a Rosario, y por el monto del robo, y por tratarse de una escuela, pidieron, han pedido, y me... El comentario del comisario local, fue que muy probablemente pueda conseguir que la gente de investigaciones de las provincias vaya a trabajar sobre este caso. Así que, bueno, no es tan difícil en una de esas llegar a recuperar algo. Bien. Y nosotros publicando en las redes hemos recibido algunos indicios, por un lado, y por el otro lado, el agrado de ver exalumnos, y un perdón, pero no me duele. Ese es lo que nos ofrecen parte de ese robo, que nos pagan eso, que nos compren eso. Qué buen gesto, qué buen gesto de los chicos. Fabián, no queremos molestarlo más, sabemos que es un momento difícil, sabemos cuánto amor hay por la escuela, por eso nos parece valioso este testimonio, y que la gente sí le ofrecen. Moladoras, este tipo de cables, televisores de 55 pulgadas, ¿qué otra maquinaria me dijo? Compresor, soldadora trifásica, perdón, compresor no, lijadora, taladro, soldadora trifásica, todos los juegos de llave, tanto tubos, como llave en general, marca Baco, en uso, pero en muy buen estado, y bien, bien completo, eran muchos estados. Bien, que se comunique con ustedes. Sí, 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 o con cualquier destacamento policial del departamento. Bien, ¿se comunicaron con las autoridades ministeriales, Fabián, le hicieron saber la situación, o se van a comunicar en las próximas horas? No, yo ayer mismo, durante la mañana, mientras estábamos con las actuaciones policiales, ya me he comuniqué con el supervisor de la región, ya está al tanto del tema del ministerio, y bueno, siguiendo, o sea, del ministerio, en cuanto al hecho de un robo en sí, no pueden hacer nada, pero sí por ahí diferentes líneas para poder reponer parte del material robado, o de la maquinaria robada, y por ahí ayudar en lo que es infraestructura. Claro. En lo que han roto. Claro. ¿Cuántos chicos contiene la escuela? Bueno, mira, la escuela cuenta con dos modalidades, la agrotécnica, que es la original de la escuela, y desde hace ya varios años, ya tuvimos cuatro ingresados, cuatro años de ingresados, de una ESO, y una escuela orientada que funciona por la tarde. La técnica, bueno, como todo el mundo sabe, es internado, entran los lunes y salen los viernes. Entre, o sea, en la técnica hay internados, 270, 290 alumnos, más algunos alumnos más, que no están internados, que están yendo todos los días, lo cual hace que estemos cerca de los 300 alumnos. Y en la otra modalidad, varía entre 80 y 100 alumnos, o sea que en promedio, casi unos 400 alumnos. Claro, qué barro, qué barro. Qué amargura para todos los que concurren ahí, para toda la gente que concurrió, que el cantón es tan querido como escuela. Fabián, le agradezco, le pido que se quede en línea privada, un segundo, por favor, nada más. Bueno, bueno, te agradezco la nota, y yo sé que se escucha, y que estas cosas, si se va al boca a boca, por ahí podemos conseguir datos, por ahí se puede conseguir, algo, lo que comentamos. Si. MS. MS. Hães.